Una expresión artística que ha llegado para quedarse en la ciudad de Mexicali es el muralismo en mosaico, una técnica que ha sido aprendida por Ábrica González hace más de cinco años. Él, sin saberlo, solo ayuda a mejorar el aspecto de su comunidad, sino también combate el vandalismo. Estudiamos la carrera de artes plásticas en Villas Artes. Los murales van creando como una forma visual más atractiva y a los muchachos les gusta. Yo en lo personal trato de invitar a los jóvenes que viven por la comunidad o por la estrequita de la escuela que andan por ahí viendo cuando estamos haciendo un mural a participar. El graffiti es difícil de realizarlo y aún más en estos murales. Y es que el mosaico permite que con un poco de agua se limpie la pintura que en ocasiones algunos pandilleros dejan plasmada. Es una manera positiva de reflejar y de adornar la ciudad con este tipo de murales de mosaico. Y aparte es una técnica muy buena, dura mucho y si lo rayan es muy fácil de limpiarlo. Por la renovación de la Plaza Calafi en diciembre del 2011, un colectivo de artistas locales en un periodo de 15 días realizaron este mural utilizando la misma técnica del mosaico. Cualquier interesado en aprender el método en mosaico se puede acercar a través de las páginas sociales al colectivo artístico Baja Works, liderado por Ábrica. Y es que el objetivo es terminar con aquellos jóvenes pandilleros que rayan paredes y mejorar la ciudad de Mexicali. Con imágenes de Gonzalo Magaña, Noticieros Televisa, David Mena.